Veamos la configuración básica que necesitamos realizar para poder controlar algún dispositivo, algún instrumento virtual a través de un controlador MIDI, o ya sea el piano o el sintetizador que tengan, pero que obviamente necesitamos que tenga una salida MIDI, la cual vamos a conectar al ordenador. Vamos a ver que lo importante es primero chequear que esté ingresando alguna señal al programa. Lo primero es ir a dispositivos, configuración de dispositivos, y vamos a ver que a la izquierda tenemos varias opciones, la opción MIDI, ajustes de puertos MIDI. Vamos a ver que tenemos una lista de cuáles son los puertos que se encuentran en la computadora. Vamos a ver que en este caso tenemos la Delta 1010, tiene sus puertos MIDI, además tenemos un controlador USB, un dispositivo de audio USB, que es una interfaz MIDI, la MIDI Mate. Y por último entonces vamos a ver que también está la síntesis de Windows, que es la síntesis por tabla de ondas. Bueno, entonces vamos a ver que obviamente esta síntesis es el chip para lo que es obviamente la síntesis por tabla de ondas, por ende no es un puerto de entradas, simplemente va a ser un puerto de salida disponible, y sí tenemos como puertos de entradas disponibles, la Delta 1010 y la MIDI Mate. Entonces, algo que es muy importante, en el caso de que tengan un dispositivo MIDI externo, que no sea una placa interna, sino que sea un puerto USB o una placa externa, es muy importante que lo tengan prendido antes de arrancar el Cubase. El Cubase en su inicio hace un rastreo de la máquina y se fija qué componentes tiene disponibles. Si ustedes instalan, mejor dicho, conectan la interfaz MIDI, luego de abrir el programa, el programa no se va a dar por enterado, el único que se entera es el Windows que se agregó ese componente. Gracias. 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 Gracias.